Ya ven, es súper enojado Está grabando y entonces están y me empieza a regañar ¿Cómo están? ¿Qué tal su día? Ya veo que está nubladito Bueno, yo con súper pilas como siempre Contenta Trabajando, me faltan varias cosas por hacer en todo el día Pero bien animada, gracias a Dios Con mucho trabajo, con mucha bendición Y les deseo lo mismo para ustedes Hey, también la mentalidad negativa ¡Bum! Mira, mira Ya vas a ver Yo animando a la gente A que sean positivos y ustedes No Ya vas a ver Esta me la cobran a Paola Ya vieron En serio, Ana Paola Cifuentes Te digo Esto no se queda así O sea, me asustaste Literal No es primera vez Ya vas a ver, te voy a preparar una sorpresa Que voy a compartir con todos ustedes Ajá, mexicana Pero miren, de verdad que me dio un buen susto Yo queriendo platicar Dar algún comentario positivo Para inyectarles Pero Pues me asustaron Y salió más divertido Lo que sí Es que me sacó una gran sonrisa Así que eso no lo podemos negar Yo les deseo Un día espectacular Y con mucha paciencia Yo digo que saque su paraguas Porque no vaya a ser que llueva Coma rico Tome agua Sonría Dele gracias a Dios Por un día más de vida Les mando un besito Yo me voy ya a trabajar